¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, los chicos han creído que la frase que ha llegado a su oído ha sido... ¡Qué buena ha estado, doctora Verasti, y que baile un reggaetón aquí ahora mismo conmigo! Para las figas que les ha llegado... ¡Ay, Paco, Paco, Paco! ¡Llévanme al río! ¡Que quiero una cabra, un cuerno y dos manchas! ¡Ay, Paco, tráeme los cuernos y baja del río, que yo tengo una vaca blanca con manchas! ¡Venéis cómo se saca lo de la profesora Verasti! ¡Sí, mi salga yo! ¡Sí, mi salga yo! ¡Sí, mi salga yo! ¡Sí, mi salga yo! Sintiendo mucho que le pongo la mejora. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!